Música Oiga señor, disculpe, yo le quisiera hacer una pregunta Pregunta, pregunta Bueno, si bien lo que le voy a hacer, le voy a preguntar Fíjese, déjeme lo explico Lo que pasa es que yo quisiera saber si usted me pudiera hacer unos favorcitos en la casa Chale cabros, unos favorcitos, dos o tres cabros, los que quieras cabros Ay pues que bueno, que bueno que me podas hacer el favorcito Fíjese que lo que yo le quiero preguntar Pregunten, pregunten, pregunten Ay no, pues que bueno, mire, lo que yo le quería preguntar es si usted es plomero ¿Plomero? Claro cabros, lo traigo en la sangre cabros Ay que bien, entonces ha de ser muy bueno, su papá también era plomero No cabros, lo que pasa es que con tanto plomo cabros que hay aquí en Juárez Pues ya estoy todo emplomado cabros No, 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 yo creo que usted no me está entendiendo Yo a lo que me refería es que si usted puede arreglar una fuga ¿Una fuga? Chale cabros, usted me hace que así, pero pues todo depende del ser eso cabros Pues lo que pasa es que no en todos tengo contactos cabros No, yo lo que le estoy queriendo decir es que usted se hace trabajos ¿Sí me entendió verdad? Sí, no se me trabe No se me trabe Esperen, déjenme a cabo, que si usted hace trabajos de plomería Eso le quería decir Chale cabros, ya le dije que sí cabros Pregunten, pregunten No mire, yo a lo que me refiero, déjenme lo explico Yo tengo una fuga de gas Chale cabros, ya decía yo Pues que por eso ahora puede estar regacho cabros Con razón le ruge ¿Sabe qué le voy a recomendar de perdida cabros? De perdida, pues evite los frijoles cabros Oiga, si usted es un grosero, no me esté diciendo ese tipo de cosas Porque a mí no me gusta que me hablen así, ¿entendió? Ya me está haciendo enojar No se me esponje, no se me esponje A mí se me hace que usted no sabe arreglar nada de nada Y nomás está aquí de vagote perdiendo el tiempo, fíjese Chale, pues pregunten, pregunten Es más, échese otra preguntita Mire, le voy a dar una última oportunidad A ver si ahora sí me entiende, por favor Lo que pasa es que mi esposo me acaba de decir que se está picando una tubería Entonces ¿Ya? ¿Que se está picando una tubería? Que se está picando una tubería, exactamente Ah, ya entendí Pues como su esposo le confesó que se está picando una tubería Pues usted viene conmigo, pues a desquitarse Pues por ahí hubiera empezado Véngase, venga Ay, ¿a qué le pasa? Suéltame Usted es un pelajustán, usted se me hace que no sabe nada de nada Mire, lo que pasa, déjeme lo explico Bueno, a ver Se me acaba de descomponer un enchufe en la cocina ¿Usted sabe cómo arreglar un enchufe? A ver ¡Fregú! ¿Esta que sabe hacer algo? Pues mire ¿Que no ve la cara que tengo? ¿Sí? ¿Y sabe arreglar un enchufe? Sí, arreglar un enchufe, mire Eso es re fácil, cabrón Lo único que tengo que hacer Pues primero la invito a comer Le digo cosas bonitas Y después pues me la llevo a mi casa, cabrón Lo demás, pues llega solito, cabrón Pero usted suena estúpido, un tonto Ya me tiene hartas de la pasada diciendo puras macaderías Debe decirle esto a su abuela Baboso Yo nomás decía Pregúnte, cuéjame pero no me dejes